Ya llegaste dentro del área, ahora definí como quieras. Onda XR 125 L, la versatilidad que necesitas para lograr el triunfo. Asegurá tu auto y tu casa en provincias seguros. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote. Próbalo, te va a gustar. Un ataque de Vélez, Cabral tirándola para Lucas Prato, se acomoda a Prato, Prato a Copete, Copete a Lione, a Lione atrás a Prato, ta 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 ta, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Lucas Prato, entró por el medio la jugada que empezó el mismo, la apertura con a Lione, el centro perfecto de a Lione, atrás a la llegada de Prato, y Prato que abre el pie derecho y castiga la pelota para ponerla abajo, más bien hacia el caña izquierdo y decretar la victoria de Vélez, faltan pocos minutos, gana Vélez, no es justo que me perdone Vélez, pero lo es para Prato, enorme jugador Lucas Prato, él gana el partido, cuando más lo precisaba Vélez, Lucas Prato se hace presente, All Boy 0, Vélez 1, gol que puede ser de campeonato, va a jugarla a Lione desde la derecha, a Lione que deja dos hombres por el camino, muy bueno se la da Copete, ahora sí le puede pegar al arco, Copete a Ferreira, está, tiró, viene, gol, gol, gol de Vélez, Ferreira, Facundo Ferreira, de media vuelta, qué bien que definió, una enorme jugada de Copete, para poner la pelota en el área, el giro de Ferreira, sobre su pie izquierdo para calzarla de derecha, suave pero muy colocada, abajo y contra el caño derecho, este cambiazo para decretar el segundo gol, mirá vos cómo lo gana Vélez, mirá vos cómo es el fútbol, mirá cómo son las cosas, mirá cómo se da vuelta la tortilla, mirá cómo no se puede explicar un resultado de un partido, mirá el desencanto de All Boy, mirá la alegría de Vélez, que levanta los brazos, enloquece su parcialidad, gana Vélez, 2 a 0, frente a All Boy, se terminó el partido.